¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado las siguientes películas y la ganadora de la votación fue... Batman y Robin ¡Qué peliculón, eh! ¡Dentro vídeo! Estamos en la Batcueva. Batman y Robin se preparan para combatir contra un villano más, llamado Mr. Frio. El choache está en el museo para robar un gran diamante y ya de paso congelar a unos guardias random. Pero entonces llega Batman atravesando la clara boya y deslizándose por un dinosaurio como si esto se tratara de los pica piedra. Aunque podemos ver que parece llevar unos patines por una especie de raíl mientras baja. Llega Robin tras atravesar una puerta de cartón y entonces los objetos comienzan a romper todas las leyes de la física posibles. Como un jarrón que en lugar de caerse sale disparado como un proyectil. O el cañón de Mr. Frio que sale volando y aterriza en una estatua suavemente sin rebotar ni nada. El choache llama a los Casey Jones de Aliexpress, que comienzan a patinar y uno de los extras se pega una hostia en el suelo. ¡Cutres! ¡Chapuceros! Llega la policía que intenta detener a Mr. Frio a cachiporrazos. Hombre, no sé, pero viendo que lleva una armadura, ¿no sería mejor usar una pistola? ¡Eh, Canal Random! No sabes nada. Seguro que no llevan armas de fuego. ¿Cómo que no? ¿Y esto de aquí qué es? ¿Una zambomba? En el escenario podemos ver que para dar el aspecto de congelado han puesto plásticos en las columnas. Batman y Robin sacan sus batcuchillas para patinar y combatir a los esbirros de Mr. Frio, además de recuperar el diamante. Pero luego vemos que... ¿Las cuchillas se han convertido en ruedas? ¡Batcutres! Mr. Frio recupera el diamante y se dispone a huir en un cobete. Batman ha conseguido colarse dentro, pero el choache le inmoviliza. Y no, no tiene los pezones marcados por el frío. La armadura es así. ¿Por qué? Pues porque eran los 90 y abundaban los polvos mágicos. Yo qué sé. Mr. Frio huye, pero Robin consigue entrar dentro de la cápsula y rescatar a Batman. Así que tras poner un explosivo se van de allí surfeando. Batman le hace un placaje a la polilla radioactiva, que suelta el diamante, el cual agarra a Robin con su mano derecha, aunque el muñeco CGI lo lleva a la izquierda. Tras aterrizar, nuestros amigos persiguen al choache, pero Robin resulta congelado, así que Mr. Frio se lleva el diamante y aprovecha para huir, mientras Batman mete en el agua a un muñeco y descongela a su pupilo. Mientras tanto, en otro lugar, el Dr. Jason está realizando experimentos con un canijo al que llevan un tío con gorra y otro con sombrero, pero el sombrero del esbirro desaparece... porque sí. Al chaval este lo transforman en una bestia parda, a la que conoceremos por Ben, el cual consigue liberarse. El Dr. Chiflado descubre a la Dr. Aisley espiando, y tras discutir con ella le lanza una estantería con productos químicos y toxinas random, y la chica se hunde en el suelo. Casualmente, un vídeo captó el momento en el que Dr. Frys tuvo un accidente que transformó su cuerpo, aunque antes de eso estaba intentando curar a su mujer, a la cual la cámara le hace zoom y cambia todo lo que había detrás. ¡Pero ojo a este detalle! ¡Bad Computer! ¡Bad Computer! ¿Pero qué demonios es esto? Por lo visto el traje de Mr. Frio necesita diamantes para mantener vivo al choache. ¿El cómo lo saben? Pues porque lo dice el Bad Computer, que no os enteráis. Bruce Wayne tiene un plan, usar los diamantes de su familia para atenderle una trampa. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. La doctora Isley ha resucitado convertida en Poison Ivy, y se toma la venganza envenenando con un beso al Dr. Jason. Tras ello, descubre un matraz de Wayne Enterprise. Como no podía ser de otra forma, Mr. Frio es un calvo malvado que quiere congelar la ciudad de Gotham para chantajearles, y que le da insuficiente dinero para encontrar una cura a la enfermedad de su mujer. Y ya de paso que le pongan bien el maquillaje de las manos, ¿eh? Llega a la mansión Wayne Bárbara, la sobrina de Alfred, la cual no sabemos cómo vio a su tío, ya que aún no había entrado en el plano. Al día siguiente, Poison Ivy se dirige a la presentación de un nuevo telescopio para el observatorio de Gotham. Pero mientras se coloca la peluca, vemos que sus guantes... ¡han desaparecido! La doctora Isley intercepta a Bruce y le presenta su plan medioambiental para salvar el planeta. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que al cambio de plano el cuaderno ha girado mágicamente. ¡Realismo! En fin, a pesar de todo, invitan a la loca a la fiesta. Al llegar la noche exhiben los diamantes y hace aparición Poison Ivy, la cual seduce a todos los presentes y además se lleva el collar. Pero Batman se encarga de subir el contador de vergüenza ajena cuando empieza una puja por la compañía de la chica y saca su bad tarjeta. Vale que la película no hay quien se la tome en serio desde el primer minuto. ¡Pero hijo, esto ya es demasiado! El chuate entra a lo grande, congelando a personas random. Mientras tanto, Batman se entretiene dando golpes al aire que derriban a los extras. Poison Ivy intenta seducir a Mr. Frío, pero resulta que las feromonas no funcionan contra él, así que se queda sin collar de diamantes. Batman sigue derribando enemigos random sin tocarlos y vemos a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En fin, que un doble del chuate que no se le parece en nada huye con los diamantes. Batman y Robin van tras Mr. Frío, el cual intenta escapar dando un salto muy peligroso. Así que Batman bloquea la moto de Robin para que su discípulo no corra peligro. El chuate congela el Batmóvil y por poco congela a Batman, el cual sale volando en plan Superman y atrapa al calvo malvado. Pero... ¿y toda la escarcha que tenía Batman? ¿Ya se ha descongelado? Robin se ha enfadado porque Batman no confiaba en que pudiera dar el salto, así que el chaval se larga cabreado. Alfred Pennywise graba su voz para enviar un mensaje a su hermano, al cual no consigue encontrar. Pennywise. Espero que no sea... ¡El payaso bailarín! Que por cierto, si aún no visteis los errores de Eid, pausad el vídeo y pinchad aquí. Entramos ahora en Arkham, donde trasladan a Mr. Frío en... ¿Una nevera? Robin descubre a Bárbara robando una moto y va tras ella. Resulta que la chica participa en carreras ilegales donde a los extras les gusta mirar a cámara. Total, la carrera sale mal y Robin salva a Bárbara milagrosamente. Volvemos a Arkham, donde Poison Ivy se deshace de los guardias para liberar a Mr. Frío. También llega Bane, que trae el traje del choache. Mientras tanto, los guardias no pueden entrar porque... ¿El panel de control está dentro de la celda? ¿En serio? Batman y Robin están en la guarida de Mr. Frío, y el comisario Gordon les muestra una foto. Tras verla, vemos que la fotografía cambia de mano... Pues porque sí, porque es Batman. Batman es muy listo y adivina dónde está la cámara secreta de Mr. Frío. Allí encuentra a su mujer, a la cual consigue mantener con vida mientras se encuentra una cura. Ivy distrae a la pareja de superhéroes y les achucha a Bane, mientras el choache recupera los diamantes para su traje. Robin ha sucumbido a los encantos de Ivy, y esto provoca que los dos amigos se pelen. En lugar de ir tras la chica, se quedan pasmados mientras Ivy desconecta la cabina donde está la mujer de Mr. Frío y vuelve con él, diciendo que la mató Batman. Así que el calvo malvado se enfada, y agarra una bola de nieve, la cual congela, y luego rompe. Pero... ¿Por qué ahora la bola está vacía? ¿Dónde están los edificios que vimos antes? Es un misterio. Muy misterioso. Alfred está muy enfermo, y resulta que tiene la misma enfermedad que la mujer de Mr. Frío, pero en un estado poco avanzado. Vaya, qué casualidad, la misma enfermedad. Solo falta que la mujer también se llame Marta, ¿eh? Alfred le da a Bárbara el mensaje que grabó para su hermano, y le dice a la chica que no se le ocurra verlo. ¿Y... adivináis qué pasará? Pues claro, abre la caja del disco y lo pone en el ordenador. Pero el CD tiene contraseña, y... Vaya, una contraseña de tres letras y escrita sobre una foto. ¡Qué seguridad, eh! Ya que estamos que le ponga 1, 2, 3, 4. En fin, que la chavala descubre quiénes son Batman y Robin. Ivy ha engatusado a Gordon para que le dé las llaves de la comisaría, y que Bain se lleve la batseñal. Así que cambia el emblema por el de Robin para tenderle una trampa, pero Bruce consigue convencer a Dick para ir juntos. ¿Quieres un expreso, guapo? Bárbara descubre la cueva, y como Alfred es muy listo, tenía preparado un traje para su sobrina. Aunque... no es por nada, Alfred. Pero hay que cosernos trajes mejor, ¿eh? Robin acude a su señal, donde le está esperando Ivy y le pregunta cuál es el plan de Mr. Frío. Así que tras ello recibe un beso, pero no se envenena porque llevaba unos protectores de plástico en los labios. De repente tira a Robin al agua, el cual queda atrapado por las plantas de Ivy, y luego se deshace fácilmente de Batman. ¡Hala! ¡Colgao! Lo que yo me pregunto es... ¿De dónde ha sacado esas muñequeras con espinas? Cuando estaba con Robin, no las llevaba puestas. Aparece Bárbara por la claraboya, que por conveniencia del guión, sabe pelear. Mientras tanto Robin lucha por salir del agua, pero vemos claramente que la escena va adelante y atrás. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayáis montado tan mal? Batman tiene una batsierra que aparece en su mano, o pues porque sí, mientras los dobles de las chicas siguen dándose golpes. ¡Es que se ven claramente! ¡Aquí nadie disimula! ¿No te gustaban tanto las plantas? Pues toma una. Mr. Freo dispara un rayo que está convirtiendo a todos en hielo, y nuestros héroes llegan en... ¿Bat patinadores? ¡Y menuda chapuza que te ha hecho Alfred con tu cosplay, eh! Que por cierto, ¿por qué ahora la máscara es diferente? ¿Están congelando la ciudad y perdéis el tiempo cambiando de traje o cómo va esto? El Bat Team sube al observatorio, y Batman usa sus Bat descongeladores para liberar a los operarios del telescopio. El plan es reflejar la luz del sol para poder descongelar a los habitantes de Gotham en menos de 8 minutos. Si no, morirán. Pero antes tienen que descongelar los espejos reflectores. Por cierto, cada vez que sale algo en el monitor nos están poniendo claramente un vídeo. Aparece Mr. Freo y lanza a Robin y Barbara al vacío. Aunque la chica consigue engancharse a una viga random y balancearse para ponerse a salvo. Entonces aparece Bane de la nada y los atrapa. Vaya casualidad que estuviera justo ahí, eh! Total, que le quitan el tubo y el gigante se convierte en el pimpinelo. Batman consigue derrotar a Mr. Hielo y comienzan a descongelar Gotham. A ver, a ver, a ver, a ver! ¿No se suponía que para eso tenían que descongelar los espejos? Recordemos que no les dio tiempo a hacerlo, ya que el chuate los lanzó al vacío. Mira, da igual. Porque el calvo malvado hace estallar una serie de bombas destrozando el gigantesco telescopio. Batman tiene otra idea para descongelar Gotham. Que los satélites dirijan la luz del sol a la ciudad. Pero hay que ser un experto informático y en otra casualidad más, resulta que Barbara lo es. Lo consiguen y descongelan Gotham. En fin, que Batman dice que su mujer está a salvo y que necesita una cura para Alfred. Y fíjate tú por dónde el chuate lleva la cura encima. Venga ya, hombre! Al final le ponen el suero a Alfred que se levanta al día siguiente como unas castañuelas. Y la película termina con Batman y compañía prometiéndonos más aventuras coloristas que gracias a Dios nunca llegaron. Fin! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!